si se dan cuenta pues este no es mi cuarto pero es que estoy en la casa de mi abuela entonces ahorita pues no tengo como forma de dibujar pero para no dejarlo sin video esta semana les traigo de como dibujar a Buzz este no es solo con un lápiz como el de Woody sino que a este le vamos a meter color con plumones y les voy a decir mi opinión sobre Toy Story 4 así que comencemos bueno amigos más o menos ya saben la dinámica de estos videos que es en lo que pues yo estoy haciendo un dibujo de fondo les voy diciendo que me parece la película que pues está en turno ¿no? por ejemplo ahorita es Toy Story 4 y estamos haciendo el dibujo de Buzz Lightyear y bueno siénteles honesto la verdad es que esta película yo si la quería ver yo no iba como de no mejor ya hubieran dejado hasta la 3 y que se hubiera acabado todo ahí o sea si la 3 fue un gran final para la saga de Toy Story pero bueno la trilogía porque sagas son más películas pero la verdad es que esta película pues si siento que cerró literalmente es el mensaje que te deja hasta el final si cerró totalmente ahora si que esta saga y como sabemos Toy Story es la gallina de los huevos de oro de Pixar entonces pues no podían entregarnos algo mal o sea esto si era como su fuerte entonces vamos a empezar con la animación de hecho la otra vez estaba viendo un video que se puede ver la evolución de la animación obviamente hay una gran evolución en la animación de Pixar desde pues la 1 hasta ahorita o sea de hecho hay un video en el que te enseñan como era Betty bueno que ahorita es Bobbit como era Betty en la primera y ahorita como está hecha los personajes aquí también los personajes estoy entre a la mitad porque esta película obviamente pues es más la historia de Woody y de Bobbit pero los otros personajes es algo que no me gustó porque pues los dejaron a un lado y de hecho el que no me gustó es Buzz Lightyear de que pues nada más lo pusieron como como no sé lo pusieron más tonto de lo normal es como el Hulk de Endgame así bueno a mí se me hizo así y pues de que los otros personajes como Jesse, Tierra Blanco, El Señor Cade de Papa todos ellos ya no son como personajes todavía principales bueno antes eran como secundarios pues ahora ya no sean ni secundarios de hecho hay unos en los que salen 2, 3 cuadros y ya pero en cambio los nuevos personajes me gustaron mucho como estos Doc y Bunny o Doc y bueno el Conejito Azul y el Pollo Amarillo la verdad es que fueron increíbles esos personajes fueron creo que lo que más me gustaron de la película o sea fueron increíbles de todo lo que hacían y para pues no decirles spoilers si no los han visto pero créanme que son de lo mejor de la película los villanos de esta película tienen una razón o sea yo pensaba que el mejor villano pues había sido Lotso pero no o sea esta película tiene a Gabi Gabi que la verdad es un villano que al principio o sea no odias pero lo entiendes o sea conforme va pasando la historia tú entiendes al villano y dices no pues si con razones así y también hablando sobre nuevos personajes tenemos a Forky que es el este cubierto que pues piensa que él es basura y todo eso y pues me gustó también mucho este personaje porque también como que empatizas con él y pues ya hasta el final al principio si medio me hartó porque dije como de o sea ya entiéndelo entiéndelo pero pues ya lo vas entendiendo y ya hasta el final te cae bien la verdad es muy chistoso y me gusta mucho también este personaje y pues también me gustó la nueva situación que pasa en estos personajes que es como de porque si se dan cuenta pues en las primeras películas lo peor que les podía pasar a un muñeco pues era que se perdieran o sea que se perdieran o que se rompieran y entonces la situación que exploran en esta nueva película lo de la tienda de antigüedades también me gustó muchísimo porque pues tú lo entiendes o sea yo colecciono mis muñecos y pues yo lo entiendo y bueno a partir de este punto pues voy a hablar un poco con spoilers por si no la han visto pues ya no vean el video y regresen cuando ya la hayan visto y pues la verdad es lo que de las cosas que no me gustó fue del final de la película porque pues no sé o sea al final de la 3 pues Bonnie se recibe los muñecos de Andy y Andy le dice como de pues este es Woody te lo encargo mucho y no sé qué y pues obviamente pues las que ya los vieron saben lo que pasa con Woody de que no regresa con Bonnie y se va o sea se va con Bobbitt entonces pues no eso no me gustó porque pues estás rompiendo como con lo que pusieron en Toy Story 3 y eso es lo que no me gustó y de mí no me gustó de que pues Woody no se despide como tal de los demás o sea se despide como pues adiós bye o sea después de todo lo que pasaron juntos pues no eso no es lo que no me gustó como tal todo lo demás de la película siento que si me gustó me entretuvo porque es muy chistosa los personajes como les digo Duck y Bonnie o Duck bueno el patito y el oso te hacen reír mucho más una escena con una anciana te hacen reír muchísimo y y pues también obviamente te saca tus buenas lágrimas por momentos pues que que ves en la película porque a eso también hay muchas como referencias a las primeras películas que pues ustedes se darán cuenta si ya la vieron o cuando la vayan a ver se van a dar cuenta pero si la verdad te saca tus buenas lágrimas la película porque pues obviamente como es Pixar sabemos que va a jugar con tus sentimientos y pues es algo bueno la verdad esta película me gustó mucho por excepto por el final que la verdad es un buen final porque les digo ahora si yo siento que ya van a dejar hasta aquí espero que no lo empiecen a explotar como con Star Wars que ya dejen por favor morir Toy Story porque de hecho creo que van a sacar dos series más una de Forky preguntando a Forky o algo así y la de Bobbit entonces espero que ya los dejen ahí y pues no sé creo que sería todo lo que tengo que decir sobre pues esta película para no hablarles como tal con tantos spoilers por si no la han visto la verdad se los recomiendo muchísimo van a pasar un muy buen rato no crean de que pues ya luego salen críticas no la vean es porquería lo hubieran dejado hasta la 3 que no se quitan tú la verdad veanla es muy recomendable la película se van a pasar como les digo un muy buen rato y pues ya caben ustedes decir si les gustó o no entonces pues déjenme en los comentarios si les gustó esta película o que piensan sobre ello y bueno pues sería creo que todo lo que tengo que decir por esta película como les digo déjenme en los comentarios que piensan ustedes sobre la película y díganme si ustedes también se sienten relacionados con la situación de Woody otra cosa que también me gustó mucho fue el mensaje que te deja como todas las películas Pixar este mensaje de pues que Woody que a veces hay gente que tú das mucho por ellas y pues ellas no dan mucho por ti entonces eso también me gustó mucho de esta película y bueno pues creo que sería todo así que los dejo con el dibujo de Buzz Lightyear ya nada más para intentar y pues espero que les guste este dibujo de Buzz Lightyear de Buzz Lightyear de Buzz Lightyear de Buzz Lightyear Gracias por ver el video. 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 Denle like al video, compártelo y nos vemos en el siguiente video.